Otra ñata con mazú que lleve en mi patén Arrastró pan tanto su candén Lema es de ti Lema es de ti Lema es de ti Lema es de ti Otra ñata Lema es de ti 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 Ó Charter Massac cento maracú que lleve en mi patén Arrastró pancoco buritis bom ben Lema es de ti Aduco buildin vậy Aquan laib� bat a find Pocomen ahi em sapa maluat Go ein palayun da beng Toca nanti on tam ken Starts兄 grabuik tabihen Seráistance mano shel tribes Go ein palayun da beng Con su canción canteré De tu locura con fe A ir en el tren 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 ¡Suscríbete al canal!